No se ha recibido todavía la última información que nos dio Nación. Nos indicó que la segunda semana del mes de abril estaríamos próximos a recibir la vacuna. Yo quiero aclarar y dejar una situación que se nos ha presentado en todas las provincias. Nosotros a fines de febrero siempre estábamos recibiendo la vacuna antigripal. Esto ha tenido una discontinuidad realmente inesperada, pero también un poco acostumbrada porque ya estamos teniendo faltantes de otra vacuna. ¿Cuáles vacunas faltan también? En este momento está la pentavalente, la menveo, que es la de menicococo, que es el componente de la meningitis. También hemos tenido algunos otros tipos de vacunas que vamos recibiendo en forma de stock discontinuado. Yo quiero ser muy clara que hay una responsabilidad del Gobierno Nacional con una ley que estipula el cumplimiento para el tema de vacunas. Y esto no se está cumpliendo, por lo cual para nosotros significan oportunidades sanitarias perdidas, sobre todo por lo que significa y el impacto del componente de inmunización. ¿Y cuándo podrían estar llegando? No sabemos. Hay una instancia que nos han informado en forma informal, si se quiere, que el Gobierno Nacional nos está pagando el canon a la aduana para posibilitar el ingreso de las vacunas al país. El alerta la han realizado también los farmacéuticos a nivel de las farmacias privadas. Esto nos está ocurriendo a todo el país, nos está ocurriendo en Entre Ríos. Por lo tanto, es la primera vez en la historia de nuestro país que el Gobierno Nacional ha tomado una medida tan arbitraria, tan unilateral en cuanto a no garantizar el componente financiero para la cobertura del calendario de inmunizaciones. Ministra, ¿hay un tiempo para aplicar la vacuna antiviripal? Sé que hay muchos jubilados y personas mayores que están preguntando en centros de salud y hospitales. ¿Hasta cuándo hay tiempo para aplicar? Nosotros hasta mayo, si recepcionamos la segunda semana de abril, hasta mayo estaríamos, porque en mayo ya alargamos la campaña de invierno, estaríamos en condiciones todavía, pero estaríamos ya en un tiempo de cuenta regresiva, de retraso. Gracias. 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 Gracias.